Hola a todos, los saluda Néstor Bentancourt, Néstor Cines de Hollywood, California, para compartir con ustedes una crítica sin spoilers de la nueva película The Oath. La sinopsis dice, en un Estados Unidos políticamente dividido, una familia intenta que sus vacaciones de acción de gracias no terminen en una tragedia. La película está escrita y dirigida por Ike Barinholtz y protagonizada por Billy Magnussen, Tiffany Haddish, John Cho, entre otros. Realmente, lo que tiene que ver con la parte más general de la película, en los trailers vemos esta placa que dice, de los productores de Get Out, no es Get Out, me parece que es una película bastante más modesta en todos los aspectos. Me hace recordar un poco tal vez más a la primera película de The Purge, La Purga, con Ethan Hawke, en el sentido de que está un poco la historia estableciendo algo muy macro. Estamos viendo en este futuro cercano un Estados Unidos que está atravesando por un momento bastante caótico, que hay mucha pugna violenta socialmente, sobre todo cuando el gobierno de extrema derecha propone este Oath, este juramento de lealtad, no tanto tal vez para con el país, sino más bien para con la figura del presidente, algo que no suena demasiado descabellado el día de hoy. Y un poco, realmente cosas que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Un poco esta confusión de patriotismo con lealtad a un político, ¿no? Y la diferencia con patrioterismo barato y todo eso. Entonces, pinta esa historia media macro, pero al final del día la película se termina desarrollando en un ámbito muy micro, adentro de una casa nada más. En ese aspecto me recuerda un poco a la película de Joss Whedon, Matcha Do About Nothing, que la hizo en blanco y negro, la filmó en su casa, llamó a los actores, amigos de él y todo eso. Entonces, la película es de bajo presupuesto, se siente de bajo presupuesto, no tanto en lo que tiene que ver con la parte visual, creo que la película se ve bastante bien, pero de una manera extraña la parte sonora. Creo que se siente muchos momentos de silencio y cosas que pedirían una banda sonora original o por lo menos un soundtrack más variado. Y realmente queda un poco desértica la parte sonora de la cinta. Es una película corta, demora una hora y media más o menos. Y realmente lo que tiene que ver con la primera hora, creo que el balance en lo personal termina siendo positivo, sobre todo porque siento que hay muchas observaciones bastante sagaces y graciosas. Y para darles un poco de contexto, por lo menos en mi percepción de un inmigrante que ha vivido por varios años en Estados Unidos, lo que tiene que ver con las fiestas, Thanksgiving, acción de gracias, yo siento que es más importante para el pueblo estadounidense que Navidad. O sea, las personas están desparramadas, trabajando en diferentes lugares, en diferentes estados. Llega a Thanksgiving y es una cosa bastante obligatoria de que la gente se reúna, que se pase en familia, evidentemente dentro de lo posible, más allá de que estén todos tratando de ver las ofertas del Viernes Negro, a ver qué pueden estar comprando, saliendo como locos en la madrugada con el pavo trabantado en el cuello. Pero bueno, es una celebración tremendamente importante. Y esto de juntarse diferentes familiares que no se ven durante todo el año, un poco abre la puerta a situaciones un poco incómodas también, porque hay una gran diferencia dependiendo de donde cada uno viva, dependiendo de cada experiencia que uno va teniendo. Lo cual, realmente uno, aunque no llegue a ese extremo, va reconociendo ciertas dinámicas, ciertas microagresiones, vamos a decir, y arquetipos de los padres mayores que no tienen mucho tema de conversación, que no son muy dúctiles con la tecnología. Los hermanos, que pese a ser hermanos, tienen una visión del mundo completamente diferente. Y me parece que los actores hacen un buen trabajo, y el libreto también, en venderte esta idea de que, oh, sí, estas personas son hermanos. Oh, sí, acá hay una relación de marido y mujer, sobre todo en los protagonistas. Así que, de nuevo, por ese lado, cuando la película está trabajando en esa cosa un poco más sutil y pequeña, me parece que funciona, porque uno se ve reflejado en estos personajes, y sobre todo cuando llega algo que siempre hemos visto en alguna reunión, que alguien toca un tema tabú, que generalmente pasa por el tema de... La religión, fútbol, o sobre todo política. Tal vez el día de hoy podemos agregar Star Wars también. Pero lo que tiene que ver con la política, y esta película, me gusta también que, de nuevo, en esa primera hora, en esa primera mitad, se va un poco reflejando algo que se percibió todo lo que vivimos en Estados Unidos hace un par de años atrás, cuando fueron las elecciones presidenciales. Este incremento de hostilidad, no solamente en las redes sociales, no solamente en la televisión, en la calle, se palpitaba. Realmente las tensiones subieron y se mantuvieron bastante altas por varios meses. Y hasta a mí me tocó ver algún episodio de, no sé, de xenofobia, de racismo. Como en Los Ángeles, que estamos hablando de una ciudad de más cosmopolitas del mundo. Algo que nunca había pasado antes. Y me parece que esta película, por lo menos en dos o tres escenas, lo muestra eso de una manera bastante clara, con un poco de humor. Así que, de nuevo, me parece que robustecen lo que es la primera parte de esta cinta. Aunque, al final del día, se queda un poco corta. Esta un poco parodia semi-distópica, vamos a decir. Porque la realidad termina superando la ficción. Entonces, hay diferentes situaciones donde uno dice, oh, ok, esto es menos malo de lo que estamos viendo el día de hoy. O es menos absurdo lo que estamos viendo el día de hoy. Un desafío que tienen todas las series de televisión y películas que intentan, vamos a hacer, comedia por el lado político en estos días. En lo que tiene que ver con la última media hora, sobre todo en parte, tal vez, la segunda mitad. Me parece que pasamos a cosas un poco más grandes. Pasamos a cosas un poco más descabelladas. Que me da la sensación que se vuelve todo un poco más comedia negra, genérica, que ya hemos visto antes. O sea, la típica película donde algo realmente grave, malo pasa. Y los protagonistas necesitan resolverlo. Y generalmente, mientras intentan resolverlo, terminan empeorando la situación. Entonces, me parece que lo que hacía diferente la cinta, un poco se va diluyendo. Siento que se le sacó jugo. Ya el libreto le sacó jugo a esta premisa. Ya los actores hicieron lo que podían hacer con estos personajes. Y ya sus personajes se sienten un poco como cancinos. Ya en esa recta final de la cinta. Para resumir, por forma de contenido, una película que me parece que es más apropiada para el formato casero que una pantalla de cine. Pero igualmente, para hacer un platillo que queda un poco crudo, siento que puede resultar más sabroso que una insulsa reunión familiar. Los invito a seguirme en las redes sociales buscándome como Néstor Cine, ya sea en Facebook o Twitter, como Desde Hollywood en Instagram. Por favor, suscríbanse al canal youtube.com de agonera al Néstor Cine, denle like al video, compártanlo con sus amigos y dejen su comentario porque la conversación Cinefile Geek es lo más interesante. Hasta la próxima. ¡Chau! 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 Gracias.